Muy bien, muy bien porque se va, queda mejor, queda mejor, se acaba el tema del problema de los baches, de los pozos, así que me parece que muy bueno, muy bueno. Cuando llueve, mucho como será acá en la esquina, muchos baches, muchos pozos, la gente al pasar muy fuerte salpica todo, el peatonal mayormente, el que va por la vedera es el que sufre las consecuencias. Me parece importante porque están muy poseadas las calles acá, así que me parece bien, lo único que van a tener que poner algunas lomas de bullos o algo porque pasan muy fuerte los autos en lo que es el trayecto este, así que bueno, veremos que se quede bien. Tenían muchos pozos, estaba medio, medio vasto la parte.